A Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto, quien presentó justamente un proyecto de ley sobre responsabilidad de los centros educativos en materia de acoso escolar. Y también nos está acompañando Adrián Barceló, abogado y asesor de la diputada, colaboró en el armado de este proyecto. Bueno, me gustaría primero escucharlo sobre la exposición de motivos para la necesidad de este proyecto de ley. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Son temas que a veces no se logra tenerla de repercusión suficiente, pero realmente es muy importante para nosotros poder difundir este proyecto hacia qué apunta. En primer lugar, es un tema que no está reglamentado, que no se maneja por igual en ningún centro educativo. Entonces lo que queremos buscar es de alguna forma un plan uniforme de acción. Si bien para cada característica de cada caso va a haber distinto accionar, sí un protocolo que se lleve adelante siempre que surjan estos casos. Hay una ley que se votó en el 2013, que es para justamente armar y reglamentar este protocolo. Pero quedan pocas cosas. Nosotros tenemos lamentablemente la información de todo lo que hemos investigado ya hace meses para lanzar este proyecto, de que no se ha puesto en práctica en ningún lugar. Entonces lo que queremos es que a través de la ley esta que presentamos sea obligatorio tener ese protocolo funcionando, que a grandes rasgos, Dios lo explicó, de esa forma es tener un equipo multidisciplinario preparado para abordar casos en este sentido. También que de alguna forma haya adultos referentes en cada centro educativo a donde la persona que es afectada por esto de bullying, que así le llamamos, pueda referirse de forma anónima para evitar represalias, que también sabemos que en esos casos... Ah, un adulto pero anónimo. Del centro educativo, un equipo que se encargue de eso, pero que de alguna forma no sea el encarar a las dos partes el primer paso, digamos. Este a veces no funciona de la mejor manera. Sí. El otro día, Pepe, vos estabas conmigo, ¿no? Nos pasa muy seguido que viene gente a hablar con nosotros a la salida del canal, con alguna situación particular, a veces con la esperanza de que podamos hacer algo, y a veces es doloroso porque no somos ningún centro de nada, más que un canal de comunicación, como mucho a veces unimos partes, ¿no? O sea, podemos hacer de interlocutor en una situación y otras, realmente se nos escapa de las manos. Viene una mamá, entre estas visitas, desesperada. Pero viste cuando además ya el nivel de desesperación hasta, y confieso, uno duda, estará con los patitos alineados porque parece tan ilógico lo que me está contando. Y sea cierto o no, pasa. Sería su caso o no, pero pasa. Pasa la desesperación de madre o padre cuando a tu hijo o hija realmente le está viviendo una situación terrible y no hay compromiso alguno por parte de la institución para que eso tenga fin. Lo mejor que te ofrecen es que te mudes, que te cambies vos y el chiquilín de escuela, de colegio. Sé que debe haber un montón de otros casos en los que sí funciona, en los que sí hay un protocolo en marcha, en los que sí hay una autoridad, una dirección responsable, muy empática, donde sí se puede además apelar a la empatía de los otros padres y estas familias pueden conversarlo. Seguro, y por suerte existe eso también. Pero también existe ese otro enorme vacío que termina... Porque a ver, no debe haber nada más horrible que ver sufrir un hijo o una hija. Que te saca lo peor de vos como madre, le agarra todo. Debe ser desesperante. Y se da. Y no tenemos que permitir que se siga dando. No sé si este es el proyecto que puede ponerle coto a eso. Justamente el viernes pasado hicimos un seminario de jóvenes en el Parlamento, de distintos partidos políticos. Digo, era apolítico, no importaba en ese sentido ese factor. Donde hubo testimonios y había un chico de un colegio privado, por ejemplo, que contaba que en su experiencia no se pudo hacer nada porque la otra persona, que era la que ejercía esta violencia psicológica sobre él, tenía más hermanos en el colegio. Entonces eso significa perder un negocio importante. Digo, hay varios factores que hay que tener en cuenta porque eso pasa mucho lamentablemente y ese vacío del que hablabas es en la mayoría de los casos. Por eso es que, bueno, queremos pisar fuerte con esta ley para que de una vez por todas se ponga este protocolo en marcha y los colegios se hagan cargo. Porque lo que escuchamos de los padres es eso, que no hay una respuesta. ¿Y qué me decís también de la posibilidad de...? Porque se denuncia una directora que no hizo nada en tal caso. Se le abre, no sé, con suerte un sumario, una investigación, algo, ¿no?, administrativa. Pero también hay casos de direcciones o maestros que tienen mucha banca, que tienen mucho apoyo y que una vez más la madre queda como la loca, la que está... ¿Quién va a estar supervisando o fiscalizando el cumplimiento de este protocolo? En este caso sería el Ministerio de Educación y Cultura que nuclea a todos los centros educativos del país, público-privados, y de esa forma serían quienes ejercen el control con las fiscalizaciones rutinarias que hay, con otros temas escolares, también en este caso incluir esta protocolización. Con respecto a lo que sería en caso de aquel centro de estudio que hace omiso caso a acudir al protocolo, vino Adrián conmigo, que quería venir con él porque es uno de los jóvenes que trabaja en el equipo asesor y fue quien, a través de la idea que se me ocurrió, planteó el texto legal. Entonces, bueno, él también me gustaba que tuviera este espacio porque es realmente el creador de la ley. La idea que encontramos fue, de alguna forma, buscar esa penalización al centro de estudio. ¿Y cómo? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad esta ley se da justamente por la carencia de legislación específica que tenemos en este tema. Somos uno de los países que lamentablemente en el mundo carece de una normativa en este sentido. Y en realidad el hecho de responsabilizar al centro educativo no es una cuestión que se nos haya ocurrido de la nada. Esto ya está, digamos, plasmado en nuestro derecho positivo, particularmente el artículo 1324 del Código Civil que consagra la responsabilidad. Por supuesto tengo que reparar el daño que causo personalmente, pero a su vez tengo que responsabilizarme de los daños que generen las cosas y las personas que se encuentran bajo mi dependencia. Y el mismo artículo incluye en uno de sus párrafos a los directores de los centros educativos que deben responsabilizarse por el daño causado a sus alumnos que se encuentran bajo su dependencia. Y lo vimos claramente como un puntapié inicial para poder promover este proyecto de ley que busque contemplar al menor que es lamentablemente el que siempre sale perdiendo en este tipo de acontecimientos, en este tipo de violencia. Y que muchas veces los centros educativos hacen caso omiso a este tipo de cuestiones. No obstante, no podemos generalizar. Por supuesto que tenemos centros que toman cartas en el asunto, hay docentes y personal que está comprometido con el estudiante, que es empático con el estudiante, pero hay casos donde se genera una impunidad y justamente eso es lo que causa uno de los mayores sufrimientos en las víctimas. Nosotros para elaborar este proyecto de ley, además de tomar en consideración la normativa que tenemos, dispersa pero la tenemos, los vacíos legales que tenemos también, acudimos a los testimonios de víctimas que nos planteaban justamente la necesidad de esto y la sensación de impunidad que queda cuando uno es destinatario de este tipo de prácticas y el centro educativo no se hace responsable. La responsabilidad sería de índole civil, es decir, responder en consecuencia de los daños padecidos por la vía civil, por la vía ordinaria, que es la que se utiliza justamente para el resarcimiento de los daños, para el resarcimiento de los perjuicios y esto obedece también a que este tipo de acontecimiento genera daño de distinto tipo en quien padece este tipo de conducta, en calidad de destinatario por supuesto. Sí, sería como demandar por daños morales, daños y perjuicios. En realidad este proyecto de ley no se limita únicamente al daño moral. En años anteriores se presentaron algunos proyectos que buscaban contemplar esta temática y hacían referencia solamente al daño moral, el daño psicológico, emocional, que presenta algunas complicaciones no porque sea difícil de probar, sino porque es difícil de cuantificar. Porque el dolor, digamos, no se mide. Este proyecto de ley justamente hace referencia a todo daño, es decir, no circuncribe el daño únicamente al moral, emocional o psicológico, sino a todo aquel daño que se origine en consecuencia de este tipo de acontecimientos. Bien. ¿Preguntas para empezar? Sí, a ver, que la temática es pertinente, que es también muchas veces factor de problemas de índole de salud mental, inclusive el fenómeno del suicidio adolescente en Uruguay es un fenómeno muy complejo y acá puede haber una vinculación. A mí lo que más que pregunta, plantearles que me hace ruido como esta tendencia a cierta inflación legislativa en donde queremos resolver problemas complejos a nivel social con más legislación y más judicialización de los casos. Me interesa mucho más la parte en donde ustedes proponen, bueno, protocolizar y obligar a que se aplique el protocolo, ¿por qué no pensar en algo así como, si hay una currícula de historia física y geografía, ¿por qué no hay una currícula sobre convivencia? ¿Por qué son temas que en una educación media uruguaya muy preuniversitaria, porque así fue pensada en sus orígenes, los aspectos emocionales y de convivencia y relacionamiento social han quedado de lado? Yo iría por una cosa mucho más proactiva, con mucho más involucramiento de la ANEP, donde va la mayoría de nuestros adolescentes, por supuesto también el MEC para el vínculo con la educación privada, pero pensar mucho en la ANEP iría mucho más por una cosa propositiva y proactiva y no tanto coercitiva, porque además, bueno, pienso que lo que puede pasar es que los centros educativos, las administraciones de los centros educativos se pongan como bastante a la defensiva con respecto a esto, ¿no? Es decir, que toda la convivencia entre adolescentes pueda ser emergente de posteriores demandas de las familias y entonces establecemos una cosa de familias y centros educativos demandándose entre sí, que no me parece buena, que no me parece salvable, sobre todo porque entiendo, yo no soy abogado, seguramente los colegas del panel que son abogados van a poder profundizar al respecto, ya existen normas que permiten que llegado el caso de las familias accionen contra un centro educativo en un caso grave, pero no iría por la vía de la judicialización, creo que hay que ser mucho más propositivos y construir la convivencia pacífica desde otro lugar. ¿Para acá? Sí, un poco con lo de Diego, digo, me parece muy bien el proyecto, pero yo lo estuve leyendo y hay algunos, por ejemplo, lo que decía Diego hoy, hoy vos ya tenés la responsabilidad del daño moral y después los demás daños por cualquier padecimiento que tengas, demandás en caso al autor y en subsidio al centro educativo. Dos consultas de este proyecto, porque acá dicen responsabilidad subsidiaria, o sea que el centro educativo claramente es responsable si no paga el que ocasiona el daño, pero si el que ocasiona el daño es un menor de edad, supongamos tiene, no sé, 10 años, por un lado, está difícil poder condenarlo al niño de 10 años para que pague el daño. Segundo, en el tema... No, pero al niño de 10 años no condena a la niña de 10 años. No, 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 bueno, porque tiene la responsabilidad por sus padres, bueno, está ahí todo lo demás. Ahora, segundo, en el tema probatorio también, porque estimo yo que en muchos de estos casos uno pueda acceder a que sucedieron o no sucedieron por un tema de testigos en el lugar y demás, pero los testigos pueden ser menores de edad también. Entonces, digo, ¿se va a reglamentar estos artículos de alguna manera? ¿Se va a pulir un poco el asunto ese? ¿Cómo se podría bajar a tierra? Bueno, la idea principal es justamente que este protocolo funcione y que no está del todo definido. Entonces, lo que queremos es que exista... O sea, están tirando la pelota dentro de la cancha a ver qué pasa. Exacto. No, la realidad es que hay que reglamentar ese protocolo, que no se ha hecho, o sea, sí, hay una reglamentación pero que es muy vaga en términos generales. Entonces, hay que reglamentar allí un accionar concreto para los casos. Y lo que decía el compañero acá, obviamente no queremos judicializar a los institutos, lo que queremos es que esas cosas no sean casos omisos, que no se haga omisión de asistencia en esos casos. Por eso lo que pide más que nada el proyecto es el protocolo, que existe y que se lleve adelante. Las penas de daño civil y demás serían únicamente para los colegios que se detecte que no se hizo parte del protocolo, porque el daño puede seguir existiendo. Eso es una realidad, lamentablemente, y es muy cruel y pasa, no solo pasa en las series de Netflix, sino que es una realidad en Uruguay muy arraigada ya hace muchos años. Entonces, lo que queremos buscar es que el protocolo exista y que funcione bien. O sea, que no haya que judicializar a ningún centro educativo. La idea es que todos lo cumplan, ¿verdad? Perdón, porque una cosa que me olvidé y es importante. El bullying no solamente ocurre dentro de las fronteras del centro educativo. Bueno, hoy las redes sociales y las formas en que ellos también socializan es terrible. Han potenciado mucho más. Ven, ¿qué habla? Perdón, sí, Pepe. Sí, es que justamente me quería referir a eso, porque lo habíamos conversado inclusive con Diego antes de la pausa del tema de las redes. Pero primero quiero decir que me parece muy bien que la legisladora y su equipo identifiquen un problema y que trabajen para tratar de solucionarlo, porque en definitiva eso también es parte de la tarea del legislador, identificar los problemas que tiene hoy la sociedad. Y con respecto a aquellos que dicen, bueno, pero el bullying existió siempre, a mí me parece que sí, existió siempre, que más que menos hemos padecido en algún momento en nuestra niñez o adolescencia algún tipo de maltrato al respecto, pero me parece que hoy las redes sociales potencian eso que antes quedaba reducido a la salida de un liceo o a la salida de la jornada de la escuela a 24 horas de tortura permanente a través de las redes, donde además hay un coro de gente que se suma, que no es tan fácil que se sumen in situ y en vivo, pero sí lo pueden hacer a través de las redes, y hay un grupo de gente que mira para otro lado, y hay un grupo de gente que por ahí quiere intervenir pero no se anima porque puede ser una potencial víctima. Entonces, bueno, hay todo un mundo ahí de las redes sociales que no solamente impacta, sino que además no tiene fin. Y además ahí tenemos otro problema, y es que las redes sociales no tienen una reglamentación, o sea, es muy difícil reglamentar eso. Un poco la pregunta va por ahí, ¿qué pasa cuando el bullying se da, más allá de que tenga su génesis en un centro educativo, pero que termina teniendo un fuerte impacto a nivel de redes sociales? Tiene que hablar que las redes sociales son incontrolables, y esto se ha potenciado mucho más, como decían, a raíz de la aparición de ellas. Por supuesto que el área de interacción física es en el centro de estudios. Entonces, es el origen, como bien tú decías, y después lo que se potencia en las redes también sirve como agravante para la situación, porque son dos alumnos de ese centro educativo los que están, de alguna forma, interactuando en ese sentido. ¿Como agravante y como prueba? Sí, por supuesto, porque son dos personas dependientes de ese centro de estudios, y se ocasiona su conocimiento entre sí en el centro de estudios. Entonces, es parte de, es un global. Lamentablemente, como decíamos, las redes sociales han llegado para quedarse y no tienen reglamentación ninguna para los menores de edad, y realmente es muy difícil controlar eso. Como padres es imposible, y el centro de estudios tampoco, por supuesto. Pero realmente entendemos que, de alguna forma, que exista el protocolo, va a permitir esos mecanismos de defensa para la persona y un lugar de confianza al cual acudir, que hoy en día es muy difícil de lograr. Los padres van a quejarse y quedan como los locos, muchas veces. Eso da una impotencia tremenda. Tenemos muchísimos testimonios, realmente, y los millones que han llegado a raíz de la presentación del proyecto. Entonces, realmente necesitamos buscar algo para iniciar el camino, porque no podemos dejar y seguir mirando hacia el otro lado en estos temas. El camino ya está iniciado, diputada. Bueno, ahí se lo iba a preguntar, justamente después de darle la palabra al doctor Barceló, porque ya hay una ley. Entonces digo, bueno, ¿es por el lado de una nueva? Pero para... ¿El doctor Barceló quiere decir algo? No, simplemente comentar, porque antes hizo mención a que no era poco saludable el hecho de judicializarlo. En el artículo 9º del proyecto que se presentó, plantea justamente la concientización respecto de este tipo de actos. Es decir, no se va en una primera instancia al tema de la judicialización. Pero el tema que es justamente la justicia, la tenemos para hacer justicia, y la ley la tenemos como un instrumento del derecho a los efectos de garantizar y proteger los derechos de las personas que se encuentran vulneradas en función de este tipo de violencia. Es decir, la primera herramienta es la concientización, siempre. Porque incluso no me serviría el día de mañana tener una ley completa, una ley que sirva, pero si yo no concientizo a las generaciones más tempranas, que son obviamente los actores en este tipo de agresiones, y que a su vez son el futuro de la sociedad, y de ellos dependemos. A los padres, por favor, son niños, ¿no? A los padres, y justamente también el hecho de una ley judicializar, judicializar, por supuesto, es la segunda opción, ¿sí? Es un daño y un perjuicio. Se reclama no solamente en este tipo de cuestiones, cualquier daño y perjuicio que, digamos, se deduzca su pretensión ante la justicia, los daños que se ocasionan son muchísimos. Y las estadísticas así lo revelan, no es algo que diga yo. Los últimos datos estadísticos que tenemos disponibles son los elaborados por UNICEF en el año 2022 del informe de estado de situación. Que reveló ese informe que un 26% de los jóvenes estudiantes de entre 6, entre 9, perdón, y 16 años es víctima de acoso escolar. Es decir, si nosotros tomamos esa franja etaria de los jóvenes, podemos decir que uno de cada cuatro es víctima de este tipo de actos. Y por supuesto que esto no viene solo, tiene un montón de consecuencias. Un 23% de los destinatarios de bullying tiene en su mente ideas suicidas, y en muchas oportunidades lo intentan, a veces lamentablemente lo hacen, otras afortunadamente no, en comparación de un 12% de menores de edad que tienen ideas suicidas pero que no son víctimas de acoso escolar. A ver, cualquiera de los dos porcentajes es muy lamentable, pero vemos como el bullying es un factor potencial a los efectos justamente de una tendencia al suicidio. Y si tomamos el total de los suicidios que acontecen en nuestro país respecto de menores de edad, el 19% el motivo obedece a ser víctima de acoso escolar y no poderlo superar. El 40% de los estudiantes que resulta víctima de este tipo de prácticas no se anima a comentarlo. Pese a que un 80% tiene una buena relación, manifiesta tener una buena relación con el centro educativo. Sí, pero ¿qué pasaría por ejemplo si efectivamente toda esa situación de bullying y acoso no se da dentro de la institución y se da solamente en redes sociales? ¿Hasta qué punto queda implicada la institución educativa? Bueno, en ese sentido viene justamente el artículo 2 del proyecto de ley. Nosotros al carecer de una norma específica en este sentido podemos decir que no tenemos una definición legal precisa de lo que se considera por acoso escolar. No obstante, todos más o menos podemos tener una idea, podemos llegar a una conceptualización, podemos buscar alguna definición, pero legalmente en Uruguay no tenemos una definición. No hay algo que por ley nos diga acoso escolar o bullying, es esto, esto y esto. Entonces justamente al definirlo da ciertos elementos que nos permiten identificar cuáles son aquellos que se requieren a los efectos de que se configura un acoso escolar. Es aquel que tiene origen en el centro educativo. El ciberbullying que se da únicamente por redes, que es muy raro que no se traduzca o se traslade al centro también. Generalmente el hecho generador de ese ciberbullying, generalmente el hecho generador, el hecho disparador de este tipo de agresión es en el centro educativo. Por supuesto que en redes sociales lamentablemente acontecen este tipo de cosas y bastante, pero en realidad no iría por la figura del acoso escolar porque justamente el acoso es eso mismo, la agresión que se da en el ámbito del centro educativo hacia niños, niñas y adolescentes que ahí se eduquen. Y por supuesto que quien realiza esta práctica, si el agresor puede ser desde un par hasta una persona, cualquiera que se encuentre bajo la dependencia del centro. Bien. Pupo. Bueno, yo creo que acá, digo primero, aplauso, medalla y beso por las buenas intenciones, porque estamos frente a un tema que es muy delicado. Todos nos criamos conociendo ejemplos muy embromados respecto de lo que es el acoso, lo que es el bullying. Así que sabemos que es un problema que deriva en consecuencias importantes para las personas. Pero creo que tenemos un problema de comunicación. O sea, hay un proyecto que está trabajando la Comisión de Derechos Humanos de las Cámaras desde el octubre del 2020 de la diputada Nibia Reyes, que define el acoso, que habla específicamente del ciberbullying, que tiene una cantidad de cosas que de alguna manera, no quiero decir que sea más completo que el proyecto que ahora presentan ustedes, pero que son complementarios. Entonces me parece que creo que en este jueguito de ver los perfiles de cada uno de lo que deberíamos hacer es trabajar en el Parlamento de manera coordinada. Y me consta además que usted ha trabajado con Nibia en proyectos, en todos los proyectos que yo he presentado, lo ha presentado junto. Así que, digo, me parece que, digo, la primera cosa que deberíamos hacer es respetar por lo menos por un tema de tiempo, eso que ya está trabajando el Parlamento desde hace mucho tiempo. Segundo... Pero para decir, es un punto importante. ¿Algo para decir sobre eso? Sí, nos asesoramos en la Comisión de Educación y Cultura. Y lamentablemente no es donde está el proyecto y por eso hablamos con el presidente previo a presentar este proyecto y no tomamos conocimiento porque obviamente son muchas comisiones, cada uno integra las que integra y está a fondo en los temas en profundidad en los que integra. Pero está muy bueno porque tal vez podemos hacer de alguna forma algún conjunto de ideas de los dos. Juntar fuerzas y ideas. Por lo que tengo entendido, este va destinado a Educación y Cultura y por eso es que fueron en caminos paralelos. Pero quería mencionar también que hace unos años firmé un proyecto de ley de la diputada Lourdes Rapalín, que como no ingresó a estudio, lo que queremos hacer es de nuevo poner el tema en la mesa porque si no quedan y realmente son temas que urge que trata. Pero bueno, diputada, vámonos a lo legal porque yo lo que encontré en este proyecto, salvo en un artículo, que es medio como lo que decimos siempre acá en el programa, medio un saludo a la bandera. O sea, todas las normas que ustedes citan o que fundamentan el proyecto ya existen. Para empezar, el Código de la Niñez, que claramente dice que es algo que el Estado tiene que proteger para los niños y los jóvenes todo tipo de hostigamiento, ya sea en lugares de estudio o de esparcimiento. O sea, arrancamos con el Código de la Niñez, seguimos con una norma que ustedes citan que es muy importante, que es el artículo 1324 del Código Civil, que es la norma de responsabilidad extracontractual. Quiere decir que si no existiera este proyecto, ya podríamos ir contra cualquier institución que haga caso omiso o que no cuide a los chicos porque ya existen los protocolos, porque ya se ha trabajado en la ley del 2013, porque del 2015 se hizo un protocolo para enseñanza secundaria y ahora en el 2021 uno para enseñanza primaria. ¿Y qué esperaba yo ver de nuevo? Bueno, lo que encontré de nuevo en el proyecto de ustedes es que ustedes invierten la carga de la prueba. Los institutos ya pasan a ser culpables y tienen que probar su inocencia. Esa exclusión de responsabilidad es peligrosa, porque el instituto excluye... ¿Es peligrosa o por el contrario compromete a ser más proactivos en el tema? Sí, pero entonces, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Lo que proponen para resolver esto ellos es un juicio ordinario, es un juicio que puede durar toda la vida y que además lo pueden presentar como la prescripción normal de la responsabilidad extracontractual a los cuatro años. Quiero decir, si esto me pasa a mí, con 13 años, yo tengo hasta los 17 para presentarlo. Cuando lo presento en un juicio ordinario, este tema se resuelve cuando ya estoy en facultad o estoy trabajando en una empresa. Es eterno. Y estoy precisando plata, entonces me conviene. Lo que yo esperaba de este proyecto, y lo tiro como sugerencia para ver si lo podemos entre todos tal vez, es que hubiera un proceso sumarísimo que arregle las cosas en el momento que los pibes están sufriendo el problema. Tenemos que despedirlos, así que por favor, reflexión final, obviamente tomando lo que plantea el panelista, si les parece. Reflexión final es todo lo que se cita en el proyecto justamente para poder presentarlo, para no ser un texto legal inconstitucional que no vaya contra esas normas. Por eso la referencia a cada una de ellas. Realmente lo que queremos es que este proyecto tenga apoyo, entendemos la sensibilidad de varios diputados que han presentado iniciativas en este periodo y anteriormente en este sentido, así que tenemos esperanzas. Y realmente lo que queremos hacer es transmitir esto. Ahora a fines de mes vamos a hacer un conversatorio en el Parlamento para invitar a todos los padres que quieran acercarse y conocer un poco de las iniciativas que hemos tenido. Y realmente es algo que les agradecemos haber difundido porque es muy importante para nosotros, por lo menos, empezar a iniciar el camino de buscar una solución. Bien, doctor. No, primero que nada que es un proyecto necesario. Yo personalmente lo considero un proyecto novedoso, no creo que sea reiterativo de ningún proyecto anterior y justamente la mención a las disposiciones legales me parece que sirve. En lo que tiene que ver con el reclamo, no tenemos ninguna norma que nos diga por dónde lo mandamos. Nos falta desde el punto de vista procesal una ley al respecto. Y si yo tengo un artículo 18 de la Constitución que me dice que las etapas y las formalidades de un proceso se tienen que fijar por ley, necesito una ley que justamente me diga cuáles son esas etapas y cuáles son esas formalidades que el proceso debe tener. El Código del Niño es una ley y el Código Civil también es una ley. Sí, por supuesto. Tienes el 1324 para todo lo que es responsabilidad extracontractual. Y eso también es una ley. Sí. Y está en cumplimiento con el artículo 18. Pero dice lo mismo, o sea, me parece que es más de lo mismo. Tendrías que haber puesto un proceso sumarísimo, algo que resuelva el problema al niño que está sufriendo en ese momento y que se lo resuelva en poco tiempo. Lo que pasa es que ahí capaz que también tenés... Hay que la chica que tenemos que cerrar, señor. Hay una cuestión más que... Porque se dio a entender el tema de la exclusión de la responsabilidad como que era peligroso que se invertía la regla de la presunción de inocencia. La carga de la prueba. Acá hay una cuestión procesal, las reglas de la carga de la prueba y está en mejor condición de probarlo el centro educativo. Si yo justamente digo que el centro no ejerció ningún tipo de control y no adopto ninguna medida al respecto, digamos el centro educativo... No pasa a ser culpable. Es quien está en mejor condición de poder probarlo. Es como en el derecho laboral, está bien. Tiene mejores condiciones en... Una industria de juicio. No hay una presunción de culpabilidad. Eso no es así. Obviamente esto es un proyecto que se va a discutir en el Parlamento, en el mejor de los escenarios, ¿no? Exacto. Digo, no es que no sea... No estoy diciendo que acá no se pueda discutir para eso tanto, obviamente. Los cuatro años es para dar un plazo a la persona para que pueda... El punto es ponernos sobre la mesa. A ver, el plazo cuatro años surge del artículo 1332 del Código Civil, pero que no prescriba los tres meses de la acción porque de repente no le da el individuo en caso de que sean muy pequeños como para poder analizarlo y animarse a... El proceso de bullying es un proceso largo, ¿no? Y cuando uno se concientiza que es víctima de bullying, ahí a veces ya ha avanzado mucho en el camino del tema. En términos penales sería un delito continuado de bullying en la mayoría de los casos. El tema... Se dice por ahí el tema de la extensión, de que el proceso ordinario es extenso, no obstante, es el que presenta mayores garantías. Brinda mayores instancias probatorias, no solamente para quien deduce la pretensión ante la justicia, sino para quien pretende defenderse en dicho ámbito. Es decir... Pero ahí ya tiene un trauma totalmente irreparable la persona. Cuando vos lo hacés cuatro años después le permitís hacerlo. Tenés que hacer algo para resolverlo cuando la persona tiene el problema a los 12, 10, 13 años. Máximo no significa que la persona vaya a esperar hasta los cuatro años. Y bueno, pero vos estás abriendo un juicio ordinario. Es un juicio larguísimo. Es un juicio eterno. Cuando lo resolvés, el tipo ya no tiene... Tiene un trauma que es irrecuperable. Vos tenés que armar algo para resolverlo. El juicio es que el centro educativo se haga cargo justamente de actuar en protocolo para que esa persona no sufra más. Y ese es el fin del proyecto. Lo podemos hacer de patiente. Sí, claro. Si tienes buena pausa, ¿no? Bueno, todo lo que sume para poder de alguna manera ir frenando con estas situaciones y evitando tanto chiquilín sufriendo por esto, ¿no? Justamente la finalidad. Y por eso se propuso este proyecto con una estructura procesal que es la que brinda mayores garantías desde el punto de vista del derecho procesal. Gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes. Silvana Pérez Bonavita y Adrián Barceló. Pausa y ya venimos.